hola amigos youtube bienvenidos una vez más es tu canal rincón de shinji el día de hoy vamos a saber cómo encontrar diamante lo primero que yo hago en un survival para este para encontrar diamante es irme a la capa 11 como sé que estoy en la capa 11 si yo presiono f3 en mi teclado y vamos a empezar van a ser un montón de números e información sobre el juego y tu computadora si hay una parte en donde dice x y z donde van a te va a decir la posición exacta en donde te encuentras si entonces ahorita yo estoy en menos 33 11 152 el 11 es la altura yo me encuentro en el 11 el diamante sale en el último chunk para aquellos que no sepan que son chunks un chunk es un conjunto de 16 x 16 x 16 es un cubo de 16 x 16 x 16 bloques entonces en el último chunk es donde empieza a salir lo que es el diamante es decir desde la altura 16 para abajo en la altura 16 15 14 y 13 sale muy poco diamante en la 13 es donde empieza a salir un poquito más si entonces este más abajo sale la misma cantidad que de la 2 13 12 pero a la capa 5 y empieza a salir mucha piedra madre entonces ya no tiene caso opinar tanto sin embargo en la capa 11 empieza a salir lo que es lava si nosotros veníamos abajo de la capa 11 es muy probable que nos salgan este ríos de lava y nos puedan matarnos o podamos perder el diamante o algún otro este tipo de mineral que nosotros estemos mirando ok entonces una vez estando en el en la capa en la altura 11 lo que yo hago son túneles si túneles para rectos para encontrar diamante ya vieron el diamante de ahí este túneles rectos entonces hay dos maneras de ser túneles bueno hay muchas maneras de ser túneles rectos pero lo que yo hago son de 2 por 1 es decir 2 por 1 sí entonces la altura son todos y de ancho es 1 entonces yo hago esto y empiezo a aplicar aplicar y van a empezar a encontrar minerales por ejemplo encuentran mucho hierro eso es importante encontrar hierro porque es importante encontrar hierro porque nosotros necesitamos un pico de hierro para poder minar el diamante si no si lo pican con madera con piedra esta parte que se van a tardar un montón no les va a salir nada del bloque si como pueden ver sale un montón de hierro otra cosa que requerimos para que nosotros hagamos el hierro es el carbón entonces también sale mucho carbón sale mucho carbón salen muchos minerales de todo si por ejemplo aquí hay este texto y así empiezan a ver muchos muchos minerales de todo tipo entonces para ser más eficientes lo que es el minado pueden hacer una unos túneles largos cada dejando un espacio y otros sin embargo esto va a ser que cuando ustedes empiezan a hacer el primer túnel ustedes tienen este varios bloques donde puede salir diamante puede ser donde están pisando en el techo los dos bloques del izquierdo derecho y dos bloques de la izquierda si ustedes hacen un túnel exactamente este dos bloques después es decir 12 dejando solo un espacio ustedes van a tener la probabilidad de que les haga diamante en la parte de abajo en la parte de arriba y en la parte derecha en esta parte izquierda ya no porque ya no porque ustedes ya revisaron en lo que es este esa pared entonces lo que yo les recomiendo es que dejen dos si en ese caso ustedes lo que haya en estos dos bloques ya lo revisan porque lo revisaron en el primer túnel y en el segundo túnel van a realizar esto así ya no revisan dos veces la misma pared si entonces por ejemplo yo aquí hice este túnel y pues encontré por ejemplo aquí hay oro este hay mucho oro chicos aquí donde estoy mirando actualmente en este nuevo mundo si aquí hay este reystone y aquí hay tanta lava pero esto no es un lago de lava simplemente ha de ser una caverna que está acá arriba y estás ocultando un poco de lava y como pueden ver no hubo mucho y después yo hice dos te dejé dos espacios y me vine a hacer este túnel de aquí en este túnel encontré diamante en el suelo y de este lado si como estaba diciendo encontré aquí diamante si entonces en esta pared realmente no importaba llegar a lo que es este de aquí entonces si nosotros picamos todo que es la pared aquí aquí es otro túnel entonces este túnel ya no vería este diamante sin embargo aquí ya no había encontrado pues ya no necesitaba verlo entonces necesitamos hacerlo más eficiente como pueden ver aquí ya encontré unos cuantos diamantes creo que son tres nada más miren está más largo está más para allá lo que también se les recomienda mucho es que antes de que ustedes piquen el diamante hagan un entorno un entorno este piquen todo lo que está a su alrededor porque si abajo hay lava y ustedes empiezan a picar el diamante podrían perder lo que son sus diamantes chicos entonces para evitar eso se recomienda que ustedes piquen todo el entorno y como pueden ver como no hay lava y ya podría picar lo que es este diamante solamente son tres de diamante yo pensé que eran más pero no son tres entonces esa es la recomendación que hagan un túnel dejen dos bloques hagan el túnel hagan dos bloques hagan el túnel y así sucesivamente hasta que ustedes se encuentren todo el diamante que ustedes requieran en este caso hice otro ejemplo porque encontré un diamante aquí luego luego yo aquí estoy en mis spawnchocks aquí exactamente aquí si yo le pongo f3g puedo ver los chunks y aquí en esta se unen lo que son los spawnchocks entonces a mí me gusta siempre limpiar lo que son los spawnchocks listo entonces bueno aquí hice un túnel y me di cuenta de que había diamante si entonces quise demostrarles la eficiencia si nosotros si yo vino aquí me voy a tapar con ese mismo diamante que ya para mí sería un desperdicio si yo vino aquí también lo vería sí pero sin embargo no sería de tanta importancia porque ya sería ya estaría revisando más allá es decir aquí porque el diamante cubre lo que son dos bloques pero en el anterior como vieron solamente cubrió un blog entonces sí o sí ocupando el método de los dos es decir hago el túnel dejo dos bloques hasta acá y entonces empiezo a mirar aquí tanto en este como en aquel lo vería si no no perdemos ni un solo bloque chicos de revisar los cohen chicos eso es todo es súper fácil intentenlo ustedes y déjenme en los comentarios si este método les pareció bien wow creo que aquí son bastantes son 1 2 3 4 5 6 son 6 bloques chicos lo que encontré de diamante aquí bueno con eso tengo suficiente diamante para empezar lo que es mi survival y bueno chicos si les gustó este vídeo les recuerdo que dejen un like que se suscriban y que lo comparten y me dejen en los comentarios que otro tipo de tutorial les gustaría de minecraft o de algún otro juego recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto ¡Suscríbete al canal!